Todos los niños tenemos un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Es la verdad, es cierto, hay ocasiones en que es conveniente poderse ocultar. Porque soñar, despierto, solo se puede teniendo a la mano un rincon especial. Todos los niños tenemos un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Quiero soñar un día con aventuras de barcos intrépidos en alta mar. Y alguna vez podría imaginar que al igual que los pájaros puedo volar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que soy gigante, que levantando la mano yo puedo la luna tocar. Y al sitio más distante, en un segundo con cuatro pasitos yo puedo llegar. Todos los niños tenemos un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que es posible en algún lado encontrar un rinconcito especial, en donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. En donde nos escondemos cuando queremos soñar. Sueño que es posible en algún otro con nosotros. ¡Suscríbete!